¡Buenos días! Bueno, continuamos con más del programa La mañana de este día jueves Buenos días, Nicaragua Y hoy tenemos el gusto y el placer de poder tener aquí en el set Otra vez, después de tanto tiempo En otra faceta de su vida A nuestra estimada Luz Colina Es que hoy Él nos viene a hablar de un evento que se asesina este fin de semana Y usted puede ser partícipe Y qué mejor que conozcamos más de eso Porque mi estimada Luz, ella es Además de ser coach en over Sí, coach en risoterapia Sí, bueno, facilitadora No, correcto, facilitadora en risoterapia Y es líder también en lo que es yoga de risa Vamos a conocer esta parte Qué interesante Mi estimada Luz, buenos días y bienvenida Buenos días, gracias por este espacio Yo feliz nuevamente de tenerte en esta faceta Igualmente Como risoterapia Ahora, pasaste del ámbito del mercadeo Al ámbito de poder también vender algo que es muy bueno Que es el mercadeo Claro Pero más del crecer personal Claro Qué risoterapia Y me diga con el nombre Pues más o menos conectamos y creemos que es de risa Comentanos por favor acerca de esto Aclaro, no es nada de riso No es nada de chiste No es nada, no te voy a hacer cosquilla Risoterapia es una herramienta psicoterapéutica Que combina ejercicios dinámicas, juegos con risa Ok No necesitamos precisamente tener de humor No necesitamos de un chiste Simplemente reímos sin razones aparentes Utilizo el yoga de la risa para reír incondicionalmente Es decir, reímos con otros y no de otros Interesante Y me reímos con otros Y no de otros O sea, que nos reímos como grupo, como persona Todos gozamos Pero no me voy a reír de otros Así es Sino que tengo que reírme de lo que yo puedo generar De lo que yo puedo tener ¿Cómo se lleva a cabo esto? Porque muchas veces Vamos, vos sos experto en mercadeo También, conoces bien esto Pero yo me he hecho agradecer En mercadeo te dicen Que cuando vas a atender a alguien Si lo haces sonriendo O sea, te sale hasta que te sentís mejor La persona que te está conectando Al platicar por teléfono de enfrente Va a comprender O mejor dicho Te va a sentirse acogida Atendida O sea, es muy interesante Solo en términos de mercadeo Pero la risa tiene grandes beneficios Porque la risa conecta La risa conecta a las personas Es difícil fruncir el ceño A una sonrisa O sea, tú puedes estar No sé si les pasa a ustedes Cuando ustedes están en su casa Que de repente No voy a hacer Que no sé qué Entonces Y si alguien te sonríe Quizás te da la vuelta Porque dicen No, no puedo con esto Vas a sonreír Si te la quieres dar de bravo Por decir Por decir algo Entonces la risa conecta Y justamente El yoga de la risa Por eso es que Le colocamos El elemento del yoga Hace que conectes contigo Con tus emociones Y con tu amor propio Nosotros utilizamos Se le agrega El elemento yoga Porque yoga Proviene del sanscrito De yuk Que es Equilibrar Nuestro cuerpo Nuestra mente Conectar nuestro cuerpo Nuestro mente Nuestro espíritu Y en este caso La risa Ok Entonces hace Que te conectes Con tu amor propio Utilizamos La respiración En este caso Que es el pranayama Que justamente También proviene Del yoga Y lo combinamos Con risa Es simple Giovanni O sea A ver Inhala profundamente Y sueltas Con una carcajada Todo es más fácil Y disfrutamos Y lo mejor Es que contagia Eso es lo mejor Porque la risa Alguien se empieza a reír El otro comienza a reírse Y así va el grupo Y se siente de mejor armonía Entonces todo esto Lo canalizas Con la parte De la facilitadora En risoterapia Y todo tu conocimiento En esta parte Lo unija Lo que es la parte Del equilibrio Cuerpo-menti-alma Que el yoga Trata obviamente De la respiración Y todas las posturas En enfocarte Con la risa Y entonces Esto va a ser el sábado La gente va a disfrutar Como es el sábado Comentame ¿Dónde es esto? ¿Cómo va a ser? Va a ser en el parque japonés Va a ser en el parque japonés A las 3 y 30 de la tarde ¿Esto es gratis? ¿Tiene un costo? Tiene una contribución Un valor Ok Y es una contribución voluntaria Ok Entonces ¿La vestimenta ¿Cómo puede ser? Siempre que venimos A la necesidad Porque Cómodo Cómodo Sus zapatos deportivos Totalmente cómodo Y la mejor vestimenta Que van a tener Es la actitud Ok La actitud De poder reír De poder conectar Con ustedes mismos De poder disfrutar De todos los beneficios De la risa Porque ojo La risa Te fortalece Tu sistema inmune Es un medio De meditación También Porque es difícil Reír y pensar Al mismo tiempo No dime Te desestresa Te quita el estrés Totalmente Desestresa Te conecta Con la alegría Te reduce Los niveles De ansiedad Combate la depresión Tiene un sinnúmero De beneficios Te quita la vejez Diría yo también Porque puede hacer Que te sientan más joven Cuando ustedes fruncen El seño Mueven alrededor O más De 47 músculos faciales En cambio Cuando sonríes Son 35 Hasta 15 Músculos faciales Y esto es lo otro Que se ocupa De una risa Porque los labios La lengua La oreja O sea Se nota Hasta entendemos En mascarilla Uno se nota Que está Ririendo por los ojos Así es Entonces Qué bonito Va dirigido A quienes Porque mucha gente Ojalá Esto va a alguien Que ya conoce O no Va a alguien Que nunca en su vida Ha hecho esto Si nunca O sea Por lo menos Has respirado Y ríes Al nacer Ya se deje Listo Con eso ya tienes Ya con eso ya tienes La mejor actitud Como siempre lo repito Porque siempre es Tener la mejor actitud Para conectar Con el bienestar La edad Tiene que ver La edad O no Pueden cualquier persona Pueden ir Preferiblemente De jóvenes Hacia arriba Pero también Los adolescentes Para arriba Pero la risa La risa no tiene edad Así que si usted Quiere ir a reír Con su abuela Con su tío Con su primo Vaya Vaya A reír Insisto No necesitamos De un chiste Simplemente es Inhalamos profundamente Y saltamos Con una carcajada Está dando todo esto Porque esto va a ser el sábado Pues Sí Promovido por Yo Urbano Correcto Esto es correcto Esto es parte De lo que se promueve Yo Urbano Que no es en lugares cerrados Es en lugares abiertos Es una muy buena iniciativa Que se está dando En nuestro país Ya en todo este año Vuelve a llevar esto a cabo También de forma personal Como la gente Que quiera tener Una terapia con vos Que quiera llevar No solo la parte de Yo Sino la risoterapia ¿Cómo te pueden contactar? Hago las sesiones de risa Talleres de risoterapia Y conferencias risísticas De hecho se llama Cápe con risa ¿Cómo te han dado esas conferencias? ¿Cómo están esos colaboradores? ¿Cómo están esos colaboradores? ¿Cómo se estresan? ¿Cómo se estresan del momento que pueden estar pasando? Sí, un equipo Me pueden encontrar en mi página en Instagram Arroba Luz Colina Visitar mi página web www.luzcolina.com Y también los invito a que visiten La página de Yoga Urbano Nicaragua Donde también pueden ver otros eventos También del yoga Y puede ser partícipe este fin de semana Tres de la tarde Para que todos puedan obviamente El disfrutar de esta actividad Y vayanse preparados para poder reír Más o menos ¿Cuánto dilata la actividad? Hasta las cinco de la tarde Ok, dos horas de risa Sí, y se pasa así Porque te digo Es difícil Es difícil que puedan pensar y reír Lo duelo se pasa rápido Se pasa rápido Queda aquí Créeme que queda aquí Y la gente lo puede practicar Mira, Maya Angelou decía Que la gente olvidará tu nombre Olvidará lo que dijiste Pero nunca olvidará lo que le hiciste sentir Y ese día ustedes van a sentir alegría Se van a sentir liberados y conectados Yo me acuerdo de una frase que me dijeron una vez Pues no la puedo decir al aire Es increíble Es muy cierto lo que acabas de mencionar Y es importante Entonces ya saben Usted no se pierda la oportunidad De poder ser partícipe este fin de semana De esta excelente actividad Y qué mejor Pues que pueda disfrutar de la risoterapia Y lleva de la risa Con mi estimada Luz Colina Que hoy nos acompañó por acá en el set Gracias Ya va a dar sonrío de todo el set Ya aquí ha contagio hasta la gente Mirá Ya se me está riendo la productora Federico No me voy a dar la cámara Porque ya se me está riendo Mirá la cara Los cachetes Cómo lo tiene Si gusta Hasta se le salen por la mascarilla Y mi estimada Astrid No te das Que te estás riendo Mirá También Esa es contagia Nos vamos a dar una pausa Y venimos con más del programa Qué barbaridad No se puede Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12 Punto Con Punto Ni Sal отправ Un tiếpuel Super Un